¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta sí! ¡Esta no! ¡Esta discoteca me la peso yo! ¡Esta no! ¡Deja una discoteca! ¡Esta no! ¡Deja una discoteca! ¡Oh! ¡Al bacala se la suda la independencia! ¡Al bacala se la suda el estado opresor! ¡El pueblo quiere drogar! ¡El pueblo quiere alcohol! ¡El pueblo quiere sexo sin pagar mucho mejor! ¡Esta no! ¡Deja una discoteca! ¡Oh! ¡Esta no! ¡Deja una discoteca! ¡Oh! ¡Al bacala se la suda la independencia! ¡Al bacala se la suda el estado opresor! ¡El pueblo quiere drogar! ¡El pueblo quiere alcohol! ¡El pueblo quiere sexo sin pagar mucho mejor! ¡Atemiahora unicero... ¡El pueblo quiereizo! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta! ¡Esta nada se la suda la independencia! ¡Noroskali!